El último arco del manga tiene quizá las peleas más esperadas por el fandom durante años. Liberaciones que todos queríamos ver animadas como el Shikai del Capitán Saraki, el Bankai de Yamamoto y el de Yachiru Unohana. Pero lo que nos espera en el tercer corte de Bridge es lo que nos trae a este video y por lo que hoy hablaremos de ¿Cuál será la mejor pelea del tercer corte? En el video de noticias donde abordamos los eventos cronológicos del teaser del tercer corte, mostramos los volúmenes que podrían adaptar esta parte del último arco. Puedes ir a verlo terminado este video. Ahora, desde que comenzó la guerra sangrienta tuvimos una animación de otro nivel. En combates de poca importancia como Ichigo contra Ivan y las peleas principales como Yamamoto vs Yuha Baha tenían todo lo que se esperaba. El segundo corte nos sorprendió aún más, en el tramo final especialmente. Y el tercer corte comenzará con la conclusión de la pelea contra Ichibei. No está de más decir que habrán spoilers, así que avisados están. En esta conclusión veríamos la técnica definitiva, el mausoleo de la no reencarnación, cuyo dibujo en el manga es bestial. Imagínense verlo animado. En esta pelea el rey Quincy usará sus ojos, y quizá la animación nos pueda explicar mejor cómo funcionan, porque al día de hoy siguen siendo un poco complicados de entender. Y bueno, después de esto, lo que viene en la tercera parte de la guerra sangrienta son acontecimientos que son muy esperados, pero la primera pelea oficial del manga es la de Buzz B. contra Yugram. Este combate tuvo mucho peso para ambos personajes en el manga, porque te mostraban con un vistazo al pasado, cómo vivieron y cómo se conocieron. Lo que veremos aquí no es un gran enfrentamiento, son dos ideales opuestos chocando entre sí. Mientras en el trayecto vemos el pasado del Wandering Rage antes de ser la potencia militar que fue cuando enfrentó al primer Gotei XIII. En sí, eso será lo interesante de ver cómo lo abordará el anime, porque hasta ahora el pasado que vimos es algo que no mostraron en el manga. Y ahora que tenemos algo que sí está en dicha obra original, solo pueden extender mucho más esta pelea para que disfrutemos del lore de los Quincy. Buzz B. no es un steam writer que se volvió más popular con la salida del anime. Sorprendentemente, los fans de este personaje no se alzaron tanto como se esperaba de un Quincy tan apasionado como lo es Buzz B. Sin embargo, en este combate, él usará todas sus técnicas para vencer a Yugram, incluso su técnica más poderosa. Después de esta pelea, sigue un personaje, que se vino luciendo durante el segundo corte. Aunque tuvo pocos capítulos, en ellos demostró que es muy capaz. Y en este tramo del tercer corte, lo dejará muy claro. Mayuri Kurotsuchi vs. Pernida. Este combate es legendario en el manga, porque de todos los enemigos que enfrenta, este es el más peligroso. Y aún así, este capitán le da bastante pelea. Kurotsuchi no es de estos shinigamis que tienen una liberación espectacular o un poder abrumador. Lo que lo hace verdaderamente poderoso es su mente y cómo actúa durante una pelea usando todos sus artilugios. Pernida será un enemigo formidable, porque es una parte del Rey Espíritu. Y qué mejor rival para enfrentarlo que un científico sediento de información que puede explotar. La pelea también incluye a su teniente Nemo, donde estos dos personajes al fin demostrarán una conexión más profunda. Mayuri dejará de tratarla como una cosa y se preocupará por ella, llegando a pelear en conjunto contra este Steam Writer. El escenario y las puestas de escena en el manga son impresionantes. Ciertamente ver animado este combate será de lo mejor del tercer corte. Ahora, llegamos a uno de los combates que personalmente esperamos mucho. Kyoraku vs. Lil Barrow. El nuevo comandante del Gotei 13 se enfrentará al mayor campero de la historia. Y esta pelea tiene dos rounds en el manga. Y en cada round, Kyoraku se roba el reflector. Durante la primera pelea, él demostrará un dominio mucho más alto de lo que era Tsushikai, Katen Kyokotsu, usando varios juegos al mismo tiempo. El Quincy revelará que estudió todas sus peleas y creerá estar por delante suyo. Claro, todo esto antes de que Kyoraku le diga que estaba hablando con el comandante y líder de los Shinigamis. La coreografía en el manga es bestial. Los movimientos de Kyoraku en cada panel se pueden ver con una fluidez que asombra. De las peleas que más se disfrutó en el manga sin duda. Y eso que solo es el primer round, porque después llega el segundo round donde Kyoraku finalmente liberará su Bankai. Al verse superado en poder por Lil Barrow. Y vamos a ver cómo representan los poderes de este Quincy en el anime, porque este tipo prácticamente es un dios. El Bankai es algo muy breve en la obra original, tristemente. No es algo que se pueda extender mucho como lo fue el Bankai San Kanotachi, pero verlo en la animación será espectacular. Después veremos un poco más del pasado de la Sociedad de Almas y cómo una zanpacto ancestral terminó en manos de Kyoraku y el poder que tendrá cuando la empuñe su verdadera dueña, la Teniente Nanao. Vamos a ver cómo abordan este combate en el anime, porque para este punto Lil Barrow se vuelve un ser demasiado poderoso. En este transcurso aparece un personaje que podría ser un spoiler mencionarlo, así que cuidado, mucho cuidado. El Teniente fallecido, Kira, o que creíamos muerto porque la herida era descomunal, vuelve a aparecer para enfrentar a los restos de Lil Barrow, que aún dividido en parte sigue siendo muy poderoso incluso para un ejército de Shinigamis. Llegará Kira y Konsushikai demostrará estar por encima de estas criaturas. Es posible que veamos algo más del Teniente, quizá su Bankai. ¿Se imaginan que al fin nos revelen el Bankai de este personaje que pudo dar más en la Guerra Sangrienta? Eso sería impresionante. Aquí vienen varios enfrentamientos más que son muy breves, pero sin duda el que destaca es Yoruichi vs. Asking Na Clevar. Esa pelea, muchachas y muchachos. Es impresionante de ver como esta Shinigami, pero le recaga a piñas al tipo de labios sexosos. Vos no sabes la revolcada tecnológica, ancestral y celestial que le pega a este muchacho. En el manga, ella libera una nueva forma del Shunko, una más perfeccionada y demuestra tener un poder aún mayor. Es muy breve, pero bastante disfrutable, porque se divide en dos etapas, una con Yoruichi en su forma normal y otra con su forma felina, donde no está del todo consciente pero cuyo poder es muy alto. Ahora, el tráiler solo nos mostró estos volúmenes del manga que adaptará confirmados. No sabemos aún cómo finalizará el tercer corte, porque no se dio mucha información. Pero una pelea que podríamos ver como broche de oro está en el volumen 73. Sería la de Urahara versus Asking Nag Levar. Esta pelea en sí destaca porque aquí este personaje tan misterioso liberará su Bankai. Kanon Biraki Benihime Aratame. En el manga vimos muy poco de su poder. Sabemos que reestructura todo y que puede crear puertas donde moverse así como reestructurar su propio cuerpo simulando el de un maniquí. De que serán 3D es muy posible. Pero el 3D que vimos hasta ahora es impresionante. Casi no se nota y de hecho lo manejan muy bien con el 2D. Así que ver el Bankai de este ex capitán sin duda será de las mejores cosas. Las peleas que nos esperan en la tercera parte de la guerra sangrienta apuntan a que serán memorables, superando a las anteriores. El manga en este punto comenzó a darnos las liberaciones más esperadas y en ese entonces soñábamos con verlo animado. Pero ahora solo debemos esperar unos meses, unos pocos meses para disfrutar de esta etapa de la historia final de Bleach. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo que eso nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.